Este acto histórico, la mayor destrucción de armas de todos los tiempos, proveniente de todo tipo de áreas que tienen que ver con la lucha que estamos dando contra la inseguridad, secuestro a las armas a los delincuentes, pero también armas que están en lugares donde son un potencial riesgo para el conjunto de la sociedad, un hombre de la experiencia como Julia Lá, que volcada en este caso a llevar adelante un programa que es estratégico para bajar los niveles de violencia, de inseguridad y de riesgo entre personas, porque cuando hay un arma en el seno de una familia a través de un conflicto que puedan suceder, sabemos que dos tercios de las causas que terminan en desenlaces fatales tienen que ver con estas situaciones que si el arma no estuviera al alcance no sucederían. La acción decidida del Estado Federal y los estados provinciales, en este caso la provincia de Buenos Aires o Mendoza que han enviado armas, ha permitido que Argentina sea el país del mundo que más armas ha destruido. Con la destrucción de hoy llegamos a las 250.000 armas destruidas y según los registros de Naciones Unidas hemos superado a todos los países del mundo que han adherido a planes de desarme. Y por otra parte la destrucción de hoy también tiene una connotación histórica, es gobernador la destrucción más grande de la historia del país. Son 46.959 armas en un solo acto que nunca se habían hecho. Quiero aprovechar este marco para agradecer muy especialmente al Ministro Arturo Purcelli por el trabajo que está llevando adelante la Gendarmería Nacional de nuestra provincia, lo que recién acabo de decir en privado lo quiero hacer público, es muy importante en las últimas semanas cómo hemos logrado fortalecer la prevención a partir de un trabajo complementado entre fuerzas federales y fuerzas provinciales. Las mujeres que son las menos portadoras de armas, son las menos tenedoras de armas, las que menos licencias tienen, son las que una vez que tienen armas en el hogar tienen preocupación y son las que más quieren devolver el arma y entregarla. Para evitar muertes, para evitar lesiones, para evitar discapacidades, para evitar suicidios, fundamentalmente en la etapa de la adolescencia, para evitar que los niños en el hogar estén jugando con un arma sin saber que pueden morir y mueran. Para que haya menos delitos, hacemos este acto de aquí. Muchas gracias. La lucha contra la droga, el desarme, el voluntario, pero también queremos llevar adelante un desarme involuntario que tiene que ver con lo que venimos estudiando con el Ministro Casal y hemos compartido también esta preocupación con Martín Isabralde, Intendente Loma de Zamora, que tiene la responsabilidad de presidir la propuesta del Frente para la Victoria en la Provincia de Buenos Aires, de que es muy importante ir adecuando la legislación vigente y la estamos consensuando con todos los sectores para que aquellas personas que sean sorprendidas con un arma en espacio público, en potencial riesgo, que no tenga el debido permiso de tenencia o deportación, sea detenido y hacer cumplir la pena efectiva. Gracias.